bienvenido una vez más a la bulla radio show 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 ay madre se fue la bola esa bola siempre se va y no se sabe donde cae se la llevo junto señores dándole la bienvenida a la morena bella tenía 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 como un mes que no venía no sea mentiroso una sola semana mi gente no me olvida pero él me olvida rápida ya 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 tenemos a mi izquierda mister mambo apoyando en esta plataforma señores es importante quiero decir esto antes de iniciar es importante que ustedes comenten estos programas porque nosotros hacemos con todo el cariño y además que también le den like y lo compartan por claro guste no le gusta sus comentarios para nosotros son sumamente importante si le gustó el programa no manda mensaje si no le gustó también son importantes sus comentarios buenos y los malos son mejores todavía porque así podemos mejorar claro que sí también pedirle que si no se ha suscrito a este canal es el momento chelo show tv activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un vídeo también recuerde comentar y compartir el contenido de todo lo que subimos mister mambo como te fue este fin de semana a mí siempre me va bien porque yo cada día es una ñapa del regalo que dios me ha dado que la vida muy bien la ñapa aplauso para dios dios que me está permitiendo estar aquí claro claro aquel que murió a los cinco al nacer tiene razón no es más feliz que yo yo soy una persona totalmente feliz el que no es feliz lo invito a que venga a mi mundo para que sea feliz la palabra no yo creo todo el que busca de dios de jesucristo ya lo ya es millonario ya no necesita más nada ya está Cristo todo sin Cristo no pero como dice la palabra no de boca ni de oído así es que dice anda paul carajo estoy desactualizada muchacho mira tú sabes que ya terminó la novela ya terminó la novela bueno la novela el final fue 30 20 y 15 tan como la canción supongo que supongo que los 15 se lo dieron al que al que está más pegado pero vamos vamos a esa novela comenzó esa novela comenzó en la discoteca kiss bar pero déjame déjame abundar un poquito señores estamos hablando del caso de el doctorcito verdad de donde perdió la vida el jovencito yasua un joven yosua 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 omar bueno se dijo tanto que ya todo el mundo sabe todo el nombre pero la importante que la gente sabe de quién estamos hablando yosua omar fernández fue la víctima fatal de ese 16 de abril ajá que sucede señores que hubo un dime si direte que si fue aquel que pues donde vino la bala que si la bala vino por aquí que si puede que si la tiraron de allá entro la tiraron aquí y un bregete y una cosa por fin supuestamente se desenredó esta esta tripa dicen por ahí esta tripa se desenredó y se determinó que supuestamente el que dio el disparo fue chiquito pero mucha gente no está conforme con la medida con el veredicto con el veredicto final porque a uno le dieron 30 a otro le dieron 20 y a otro le dieron 15 porque mucha gente está asumiendo mucha gente está asumiendo que si aquella persona no va y despierta y levanta y se llevan un carro a los dos compañeros eso no hubiese sucedido claro que no que el que el que el que motivó a que supuestamente pasen todo este tipo de cosas fue el doctorcito entonces todo se cae porque dicen no el doctorcito no disparó pero en realidad es lo que dice la madre de doctor de de Joshua que si él no lo va y lo busca incluso en el celular de doctorcito encontraron todas las conversaciones cuando le decía bajen que lo van a recoger pero a mí lo que me da es una cosa o sea en esta en esta sentencia de 30 20 y 15 hay muchas interrogantes que quedaron inconclusos o sea hay unos cuantos maquitos metidos en el medio o sea porque dicen el doctorcito le dieron 15 años pero se supone que él fue el ingeniero de la obra él fue el autor el autor intelectual de ese movimiento que se efectuó ahí entonces resulta ser que él ni tenía ni sabía que tenían armas de fuego ni fue el que perpetró el hecho ni nada por el estilo o sea ahí hay mucha tela de por dónde contar en esa sentencia digo digo yo a mi a mi modo de ver las cosas me dio pena con la madre pero me dio pena con la madre de Joshua que es la que sale más afectada porque su hijo según tengo entendido era un muy buen muchacho estudiante de la universidad entonces lo que lo que sea es el la incógnita que que tenemos todas todas las personas la interrogante es cómo ellos determinan que su que chiquito fue el que disparó bueno no en qué video sale bueno tú sabes que porque porque le echaron más daño no no al doctorcito no lo están culpando por el asesinato sino por asociación por cómplice por asociación de malhechores vamos a ver si Mr. Mambón ambunta un poquito oh oh pero sigan ahí no da no mira al doctorcito tenemos que mira al doctorcito no hay que decir hay que decir la verdad al doctorcito escuchar su bella voz el doctorcito lo involucraron solamente en que él acusó lo que fue el robo asociación de malhechores y supuestamente le dieron 15 años le cantaron 15 años por eso solamente porque tuvo asociación de malhechores y el robo y el robo entonces yo digo a quien tenía que cargarle generalmente el dado lamentablemente era al doctorcito no a chiquito entonces como los jueces omiten lo que es el video de seguridad de la discoteca y aparte de eso como omiten que no aparecieron las armas que efectuaron el asarto como omiten eso pero si ellos tienen una sentencia 30 20 y 15 a base de que pero que es que lo que yo le decía ahorita al doctorcito no lo están culpando por el asesinato por el crimen en sí sino por asociación de malhechores pero es lo que yo digo es que tenían que cantarle 30 a todos por igual bueno bueno yo yo o sea si usted anda conmigo y yo robo y me agarran yo ando con usted a usted le canta lo mismo que yo porque usted está cometiendo lo mismo usted está conmigo y usted está robando igual ese doctorcito cargaba unos tenis los últimos quien desmiente quien desmiente que ellos andaban los tres en el mismo estaban asaltando estaban robando en la discoteca habían hecho habían hecho un robo habían asaltado tres personas antes de antes de llegar a matar al muchacho habían asaltado tres personas o sea ellos andaban delinquiendo los tres entonces no me digas tú a mí que el doctorcito santito así al fin no sabía que sus amigos tenían un arma de fuego ah no lindo no te me vengas a pintar como que tú eres un angelito si tú sabías lo que estaba pasando tú fuiste que fuiste a buscar cuando no lo eres tú fuiste que fuiste a buscar esos dos a su casa para mí para mí esa condena fue injusta sí yo creo que tú sabes por qué porque si no sé si mucha gente está de acuerdo conmigo si él de verdad vamos a escuchar la opinión de Mr. Mambón no, no, mira 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 que es lo que yo digo mira a qué yo me baso el doctorcito es que llama a estos muchachos que estaban en su casa exacto para que vengan a hacer esto entonces por eso que yo digo que no estoy de acuerdo con esa condena no, no yo creo que todos doctores tienen que ver aparte de eso a chiquito también se le cargan los cinco millones de pesos que tiene que pagarle a su mamá por la indemnización del crimen y solamente a Luisito y al doctorcito se le carga que tiene que pagar los costos del juicio eso no es justo no, no es justo bueno bueno ellos determinaron así nosotros no sabemos cómo son las leyes pero omitir omitir una cámara de seguridad una grabación donde donde los juicios que yo hasta ahora he sabido una cámara lo primero que hace la policía es que si hay una cámara de seguridad ellos van encantados en esa cámara de seguridad y la miran y ven lo que está pasando ahí el arma las armas de fuego no aparecieron señores si usted roba en un sitio se hace un asalto y sucede eso donde están las armas de fuego quien la guardó donde la escondieron por dios que en dominicana todavía pensamos que somos indios no, no somos indios ahí faltan muchas cosas no y que el teléfono el teléfono el teléfono que tenía el doctorcito exacto que fue donde lo lo culpa donde están las grabaciones donde él intentó borrar evidencia entonces si tú te fijas casi en su mayoría es más culpable y aparte de eso el taxista Daniel Santana que era que estaba supuestamente es un taxista de confianza del doctorcito que lo conocen donde quiera y supuestamente andaban juntos para donde quiera porque era el que lo transportaba no lo acusan no le emiten cargos y el taxista se supone que si lo conocía desde antes y es un taxista de confianza él sabía también a donde iban y que iban a hacer entonces supuestamente el taxista no le hicieron nada porque él colaboró con la justicia para determinar quiénes fueron los culpables del hecho lo lamentable lo lamentable de este caso es que aquí hay muchas familias que están sufriendo por ejemplo ahí está el doctor Nastra un destacado youtuber muy bueno por cierto y un hombre serio muy trabajador él no está sufriendo lo que está sufriendo la madre no pero que él no está sufriendo también la madre del que murió también está sufriendo porque ya lo decía el doctor Nastra pero hay que ver una vez hay que ver una cosa con respecto a eso y hay que ser justo o sea ellos pueden ir a ver a sus hijos a la cárcel ellos saben dónde están sus hijos de la cárcel se sale pero el cementerio no lindo bueno yo sé que tanto el doctor Nastra se siente también incluso él está sufriendo porque hubo influencia una pregunta ahí hubo influencia en ese caso hubo injusticia en ese caso la pena tenía que haber sido para todos por igual las pruebas las pruebas condenaban a todos por igual un tiro lateral que supuestamente dijeron los los testigos fue el que mató generalmente a Joshua y el culpable fue chiquito uno que hizo un tiro al aire o sea hay muchas muchas cositas muchos puntos muchos cabos sueltos en este juicio cumplieron la sentencia ya le cantaron pero hay muchas cosas fuera de sí ok cuando introducí el tema yo le llamo esta novela trágica porque es una película de terror que hemos vivido todo porque yo lloré yo lloré esa situación solamente con ver lo que lo esta entrevista que le hicieron a la mamá en el micro eso yo no pude no pude soportar ya es triste no es triste era un muchacho de 19 años es triste casi graduándose pero bien ok pero esta novela no ha terminado esta novela este fue este capítulo yo quiero decirle a ustedes y antes de de decir esto quiero decir que quiero decir que lo del tacita como mismo se salió del tacita yo voy a salir del tacita temprano en este comentario ajá el tacita señores quiero decirle a ustedes que la justicia dominicana está usando una especie de de estilo norteamericano para trabajar y le está dando resultados ajá al tacita ellos lo usaron como chivo expiatorio oh que sucede cuando sucede cuando se hace eso no se yo no soy no soy abogado pero es lo que tengo entendido lo usaron como chivo expiatorio porque él porque él asedió inmediatamente ajá lo que hicieron él dijo no espérate él dijo que no había dicho nada antes que no había declarado nada porque él tenía miedo porque ellos estaban armados dijo el taxista en sus propias palabras dijo yo no había dicho nada antes por miedo a mi familia porque ellos están armados entonces una pregunta ahí también hubo intimidación hacia el taxista para que dijera las cosas favorablemente claro lo usaron como chivo expiatorio es lo que es lo que se comenta yo no lo creo no escúchame es lo que dicen los especialistas del derecho ajá sí dije que iba a salir yo salí de eso para hacer mi comentario ajá lo que dicen los especialistas del derecho lo usaron a él como chivo expiatorio para poder ayudar con todos los puntos del caso ajá él era la persona más vulnerable ¿por qué? porque él hacía servicio a ellos pero supuestamente él no sabía que era lo que hacían ellos él sí le hacía los servicios según él no, porque un taxista a ti te llaman para un delivery ¿tú vas? taxista de confianza de confianza y tal vez lo sabía ah ok pero bien entonces señores miren hay muchas incógnitas ahí voy a reiterar los que saben del derecho y saben del código penale saben lo que sucedió a él las jueces que fueron tres dos horas leyéndole eso al mundo al mundo estamos en las redes al mundo leyéndole todos los pormenores todas las pruebas entonces en la prueba ellos determinaron por los códigos de que le pusieron los 15 años a este muchacho a este muchacho el doctorcito esa es la pena que tiene el código asociación de malhechores oh entonces asociación de malhechores ahora bien él fue ideólogo y asociación de malhechores pero recuérdense que él con su mano no hizo nada entonces ellos se basan en los códigos reales ellos se basan en los hechos entonces él no hizo nada con su mano él no cogió el arma no disparó no salió del carro espérate conténtame esta pregunta no, no, no es la pregunta termina termina ok sigue ok entonces por eso le metieron los 15 años ahora a nosotros le metieron los 20 años porque el código penal según el código penal eso es lo que le toca escúchame amor yo le estoy explicando ya cuando usted hace uso de un arma ilegal ilegal y hace y hace un asalto además si hubo un muerto aunque no fuera usted que haya disparado a usted el código le tocan 20 años ya porque está en asociación de malhechores ajá ilegal y estuvo en el lugar le tocan 20 ahí lo favorecieron con 15 entonces los 30 años le tocan al tipo que también estaba en asociación de malhechores ajá aporte de alma y uso del arma por favor para que ustedes entiendan robo agravado ¿por qué? porque hicieron un robo y lo agravaron con la muerte del tipo y él fue a crucer el arma ajá aparentemente de códigos penales si no nos lo explica a un especialista que debimos invitar a un especialista para con él sí pero otra cosa también ahí delante que cabe en tu comentario el dueño de la discoteca dijo que le entregó el video de las cámaras de seguridad a un fiscal que supuestamente no identificaron o un fantasma o el video se perdió fue al fiscal él dice que no no ha identificado el fiscal al que le entregaron el video de seguridad fue al fiscal y que los jueces no aceptaron no aceptaron poner el video de seguridad de las cámaras de las discotecas porque supuestamente los abogados de las partes involucradas no lo hicieron a tiempo que ya lo hizo estaba un 80% adelantado señores por Dios no somos índices bueno ¿por qué? porque en el tiempo señores son los códigos penales estamos hablando por lo que dicen ellos siempre esos códigos se van a favor del que más pueda según ellos aquí los códigos penales son igual que aquí los códigos penales son igual que la constitución la violan cuando le dan las ganas lo que estamos analizando es que cada quien por ejemplo lo que yo me di cuenta por ejemplo no fue dentro de la discoteca fue saliendo de la discoteca en una calle yacente que sucedió el asesinato entonces ellos dicen estos videos ellos supuestamente dicen estos videos no nos dan ningún ingrediente al hecho al hecho entonces otra cosa no nos dan al hecho entonces otra cosa cuando ellos están exigiendo los videos ya lo quieren exigir porque tú sabes que los ¿cómo se llama esto? el proceso tiene su tiempo el proceso tiene un tiempo para presentar testigos para presentar evidencias entonces las evidencias fue lo primero después los testigos entonces ya es porque se presentan todas las evidencias tú no puedes venir con una evidencia tú tienes que presentar al principio es lo que dicen ellos y lo que dicen los penalistas que han ido a programar a programar donde se habla cosas con peso hay que analizar qué fue lo que pasó ahí ajá finalmente Tomás Castro que es uno de los que más sabe de penalistas ellos utilizaron lo que ellos dicen la lógica y su conocimiento científico y la autosia que le hicieron al cadáver con eso ellos determinaron todo lo demás entonces las almas no aparecieron yo donde estoy donde yo estoy es que las almas no aparecieron yo creo que había que apelar a normas viejas de cuando Balaguer que se yo de meter presión a los tipos decirle mira vamos que el fiscal firme denme un permiso que firme un juez denme el permiso para investigarlo a ellos para que digan dónde están las almas exacto porque había que meter presión a ellos si había que dar dos tingolas vea que dársela para que ellos dijeran dónde están las almas porque las almas era que iban a arrojar el casquillo que encontraron exacto porque encontraron dos casquillos los casquillos que encontraron con el número del arma no y otra cosa y otra cosa más si ellos le hicieron la autopsia al cadáver la bala estaba ahí claro fue con entrada pero la bala estaba ahí o sea yo no entiendo porque ellos dicen que usaron la lógica y sus conocimientos científicos cuando son jueces y aparte de eso la autopsia para determinar y darle la condena a los tres implicados esa partecita ahí yo como que mi cerebro yo no la proceso yo no la proceso yo lo que sé yo siento como que hay algo más conocimiento científico y la lógica si hubiera sido aquí en Estados Unidos si hubiera sido aquí en Estados Unidos le meten a toditos los mismos la misma la misma pero tú viste que mataron aquí a este muchacho en la 183 que iba a ser policía ¿cuántos no metieron presos de los grupos estos porque todos estaban en el meollo del asunto todos estaban en el meollo del asunto todos habían cometido el mismo delito ellos andaban juntos delinquiendo o sea si usted va a cantar 30 si usted va a cantar no si usted va a cantar 30 cántele 30 a todos los implicados porque todo estaba metido en el meollo en el meollo aparecieron ahora la confusión yo entiendo yo entiendo que se usan a favor y cuando tienen que usarlo pero yo digo una cosa si yo estoy acostado en mi casa y mi temambón no me llama Aracena párate de ahí para que vamos a una fiesta no y lo lindo del caso si mi temambón no me llama pero déjame decirte déjame decirte algo ya estoy diciendo algo con eso déjame decirte otra cosa después que ellos cometen lo que cometen el tal doctorcito se va a otra discoteca y los otros dos se van a su casa como que nada pasó oye el taxista los llevó ah no el taxista y mandó a lavar el carro el taxista el taxista el taxista llevó al doctorcito a otra discoteca para que se siguiera divirtiendo y a los otros dos lo llevó a su casa como que entonces lo que yo digo es que al taxista también tenía que haberle haberle sí porque yo te voy a decir la verdad cuando él vio que le dije vámonos vámonos no espérate aquí hay algo raro él debió inmediatamente mandarse para la policía espérate me usaron y vi como que él mismo él primero ponerse adelante o sea yo yo hago lo que hago y vengo y me voy a otra discoteca y los otros se van a su casa como que no pasó nada o sea eso te dice a ti muchas cosas pero el vio lo que pasó entre ellas el doctor Natra cometió dos errores no no espérate entre ellas entre ellas que ustedes estaban acostumbrados a hacer sus fechorías que fue lo que cometió el doctor Natra cometió dos errores el primer error cometió el doctor Natra ajá pero sabe que es así fue antes del hecho ajá ellos hicieron un programa con Santiago Matías no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo donde Santiago Matías se incomodó con él ajá y le decía sáquese muchachos de la calle tráelos para acá para ayudar al trabajo los pongan a probar con cámaras qué cosas ah si yo vi se llama no que es mi hijo déjame tranquilo que es mi hijo que es mi hijo que es mi hijo que es mi hijo sácalo te lo estoy diciendo es decir ya le estaba prevenido y él sabía y se imaginaba que su hijo se lo advirtió que malos pasos claro ahora bien ahora bien el otro error que cometió fue un día antes de la sentencia ajá cuál el doctor Natra no había hablado después de eso después del día que habló que admitió el muchacho preso que habló en el foque no había hablado más de eso y un día no había hablado más de eso ya pero el día antes de la sentencia habló y metió la pata ajá y nadie nadie lo vio bien que le hablaba él no vio hablar el día se supone que no pero él no asistió a esa cosa ¿sabes lo que dijo él? ajá ahí lloró hizo su show hizo su show pero que sucede ahí él dijo que el abogado estaba manipulando y estaba satanizando al abogado un abogado que ahora mismo es un héroe ajá un héroe un héroe que defendió otra causa y ha sido gratis que lo ha hecho ajá otra causa entonces el abogado ahora es joven está pegado un héroe él entendía que el abogado estaba manipulando cosas y lo vieron como un payaso porque ese abogado no ha manipulado nada quien estaba manipulando era el abogado de la defensa que todos dijeron que toda la mentira y que el otro sitio era inocente no mi amor nunca en la vida inocente no era no inocente no era le cayó encima a ese abogado y dijo también dijo que la familia que el abogado le estaba le estaba negociando con él que le diera un par de millones de pesos oye metió la pata ahí la gente claro claro y ahora él se le encontró con él porque el abogado dijo en una entrevista ajá que ahora él se va a constituir en contra del doctor Mata ya bueno yo lo que digo yo lo que digo es que la novela sigue pique y se extiende que fue que fue que fue un capítulo porque porque ellos ahora ellos ahora vienen van a yo lo que digo es una cosa lo lamentable del caso es que una madre perdió a su hijo lamentablemente señores si ustedes vieron esa madre como estaba sentada del cementerio no se sale ellos ellos van a tener el privilegio de ir a ver a sus hijos a la cárcel pero esa madre perdió perdió su vida perdió su hijo van a apelar ajá van a apelar entonces esa apelación que era Dios que no se le sume esa demanda que le van a hacer el doctor Mata ya yo lo que digo es que la la justicia la justicia la justicia ahí fue un poquito declinante digo yo y tenían que haberle cantado la pena máxima a los tres se debió quedar callado el doctor a los tres la pena máxima a los tres estamos aquí cuatro si uno de nosotros somos cómplices de hacer este programa pero si uno de nosotros dice una palabra aquí de compuesta y nos van a demandar a los cuatro van a demandar al que dijo la palabra porque como el huevo ese fue el que dijo la palabra pero los otros tres pero los otros tres estaban de acuerdo tan culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata exactamente exactamente si yo le di la palabra y me le mandan tú vas a decir yo también voy no yo como no no a los tres a los tres la misma pena y chiquito dijo y chiquito dijo a mí me están cargando el dado y todo y Dios sabe que no es así o sea esas palabras no se las lleva el viento y esas palabras lamentablemente no se tomaron en cuenta el día del juicio sí pero estamos hablando de ese juicio estamos hablando de eso pero nosotros no sabemos las personas que mataron a esos tipos para atracarlos que no salieron a la luz ah exactamente porque si Dios permitió eso Dios que está dando ese castigo yo lo que yo lo que digo es que ellos si estaban acostumbrados los tres a delinquir de 18 años ya eso no sea lamentablemente Yasua Yasua que tenía tantas esperanzas de ser un ingeniero pero que también que estudiaba en Infoteto un muchacho ejemplar de 19 años perdió la vida yo no sé pero verdaderamente escúseme oye también lo que dijo ajá yo fui inmediatamente otro día mi hijo que yo perdió yo fui lo inscribí en la universidad lo inscribí en inglés porque yo lo que quiero son disparates son disparates disparates suena como burla te está burlando porque ya nuestro muchacho haciendo un show pero porque no lo hizo como padre como padre admita sus errores no como padres como padres admita sus errores y muchas veces muchas veces los padres se preguntan en que fallamos en que no le dimos a mis hijos pero lamentablemente tienes que aceptar tus errores como padres por ejemplo de lo que venden mucha gente ahora en la ¿cómo se llama? la generación qué sé yo qué sin decir palabras ya generación qué sé yo qué eso es poca cosa porque una vez dijeron un programa ahí los milenios los milenios sí no estudian los milenios mejor hagas una plataforma que aquí en este país no pagan cuartos pero estudian y yo voy a decir a mis amigos que no estudian aunque usted aunque usted sea un influencer aunque usted sea una figura pública aunque usted crea que tiene todo el poder del mundo cuando usted falla como padre tienes que admitir su error y a esas mismas personas que lo llevaron a usted a su plataforma pedirle perdón y excusa yo creo que tienes que reivindicarse ahora y ya que lo hacían de que pusieron muchos jóvenes cogerse como ejemplo y hacer cosas ejemplares en esa plataforma no mandando a los jóvenes a hacer bailas porque lo mandan automáticamente a la vida fácil no no porque es un mensaje por ejemplo ellos dirían mira como nosotros no estudiamos no somos médicos no somos abogados y mira como estamos tenemos más que usted o sea mandan un mensaje donde el joven dice pero usted es acá para qué yo voy a estudiar es como la niña la niña dice para qué voy a estudiar si yo hago un olifán y gano más dinero a muchos le preguntan muchos jóvenes le preguntan que tú quieres ser a influencer porque porque ahí yo soy famoso y gano dinero y hago de todo y no tengo que estudiar y mira qué situación qué pasa qué estamos haciendo y mira qué situación de esos tres muchachos habían dos profesionales prácticamente ¿por qué? porque Chiquito era el mejor en el basquetbol sí 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 y era selección sin embargo sin embargo el doctorcito ya el doctorcito iba haciendo programas con el papá y estaba haciendo el jazz show y estaba haciendo lo que se llama posca no no eso se llama se le fue lo que hacen esa gente de noche que van y son representantes como animadores ya sí ya como animadores pues bien entonces ya él con un empujocito ya le estaba en la plataforma de su papá claro su universidad prepararse que tenía que haber aprovechado esa coyuntura con su papá y ser un poquito más destacado y inclinarse por otras cosas que no haya sido delinquir tenemos que saber con quién anda nuestro hijo no importa la edad que tengas y usted tiene que ser amiga de los amigos de sus hijos exactamente y de los padres de sus hijos pero lamentablemente el sistema de ahora no permite muchas cosas así es no hay que decir la verdad muchachos bueno se tendió un poquito vamos a hacer vamos a hacerlo de dos está bien vamos a hacerlo de dos pedazos ahí que te parece ah nada lo vas a hacer un sastre lo vas a dividir ok bueno pues vámonos entonces vámonos rapidito con los anuncios para llenar los taxis rapidito y qué teléfono cuál es el teléfono entre 1-805-1957 Juan Pérez Morena Morena dime carillitos personalizados a S y N creaciones RD al 849-206-1265 le mando a su cariñito a su papá que tal cumpleaños mi papi bello precioso feliz cumpleaños que Dios te dé me dé mucha mucha salud y cuando usted y cuando usted quiere arreglar su transmisión decimos Simón 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 rey de la transmisión cuando tenga problemas con su transmisión vente corriendo donde Simón 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 el sirineo de la transmisión en Park Avenue casi 183 dale oh Tito Cardile de Sedano de Sedano de Sedano cuando usted quiera su vehículo vaya a Tito Cardile que está cerquita ahí de Transmisión de Simón de Simón de Park Avenue señores si les gustó el contenido de este programa corra corriendo y dígaselo a todo el mundo así que les recuerdo suscribirse a este canal activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un video y también recordarle que comenten y compartan para nosotros sus comentarios con respecto a este tema son muy muy interesantes los invito señores para que sigan un nuevo programa que se llama Escudriñando con Mr. Mamón otro flow y no me le va a mandar un saludo a Ricardo que está por allá con los retos rico roble de la República Dominicana señores la alegría la alegría andante un saludo por allá anda con su tanguita nueva bueno señores solamente nos resta decirle que Dios nos lo siga bendiciendo y llévatelo Joaquín si te gustó el video suscríbete y dale like si no te gustó ayúdame ahí suscríbete no se no se